Hola Funko Lovers, sean todos bienvenidos a un capítulo... MISTERY MINI Hoy tenemos un unboxing de una caja enterita de 12 unidades de Funko Mystery Mini De Juego de Tronos Y si no sabías para informarte un poquito de lo que son estas figuras Son unas figuritas pequeñitas con una probabilidad Es decir, puede haber una entre 6, una entre 2, una entre 24 En este caso, una entre 72, bueno, etc Hay unas obviamente más difíciles de encontrar Esta caja es especial porque es exclusiva de Hot Topic Por lo tanto, habrán 3 Funko Mystery Mini Que son exclusivos de esta colección Y que en principio deberían tocarme Tendría que haber uno en esta cajita, si es posible, por favor Así que después de la intro vas a ver cuáles son las figuritas Mystery Mini De Juego de Tronos que me han tocado Les digo una cosa Mucha gente me está preguntando Oye Pini, ¿dónde consigues las camisetas? Las camisetas Funko Bueno, te voy a decir una cosa Ya que les gusta tanto La semana que viene casi seguro, seguro, seguro Voy a hacer un sorteo misterioso De una cajita misteriosa No, de una cajita de Mystery Mini De una caja misteriosa Donde voy a poner varios regalos Y uno Va a ser una camiseta Funko Pop Así que estén atentos Y obviamente, ¿quiénes podrán participar? Los que estén suscritos A ver, lo voy a poner aquí Lo voy a poner ahí Los que estén suscritos al canal Podrán participar de esa caja misteriosa Estén atentos, seguro En el video de la semana que viene Voy a dar las indicaciones Para que puedas participar De una caja misteriosa Que incluye una camiseta Funko Entonces, los Funko Pop Perdón Los Funko Mystery Mini No hay mucho secreto Son unas figuritas Con una probabilidad Yo te lo he contado Si quieres ver algún video Donde he abierto estas figuritas misteriosas Te los dejo aquí Por si quieres ver alguna locura anterior Seguramente ahora O no, ahora o antes Habrás visto cuál es la probabilidad De que nos toque Tenemos Jon Snow Tyrion Lannister Arya Sansa Bran Davos Tyrion Dondarrion Cersei La Montaña Con una probabilidad de 24 Tenemos también Los Niños del Bosque Gendry Y los tres exclusivos Que serían Daenerys El Rey de Anoche Glow in the Dark Que brilla en la oscuridad Exclusivo de Hot Topic Y un gigante zombie También que brilla en la oscuridad Así que bueno A este mismo Voy a abrir este mismo Tijeras La magia de Youtube Si quieres hacer estos trucos Tienes que hacerte un canal Así que a ver También Los Mister y Mini Bueno Viene cerrado Vamos a tirar la cajita También luego Porque la caja no se ve para nada Pero también viene con un número de 6 Falsificaciones A donde las vean ¿Ves? Aquí nos dice también Look for Hot Topic Exclusive Busca por tu Hot Topic Exclusivos Bueno Primero Que vamos a abrir ¿Quién será? ¿Quién será? Y es Aria Si no se ve muy bien No te preocupes Que luego te voy a dejar Con el Una vista 360 grados Con el expositor Bueno Muy bien Aria Con aguja También se puede ver Que tiene la La daga La ropa de ahora Es la Aria nueva De la De la versión Series 4 Que estos Mister y Mini Son nuevecitos Nuevecitos A veces se aguanta No se aguanta No Bueno A veces se va a quedar Siguiente Que me toque uno difícil Que me toque uno difícil Y es Brand Se le mueven las cosas ¿Verdad? No Un poco Brand Con probabilidad De uno entre 24 Bueno Me tocó Brand Los hermanos Stark Brand Se aguanta o no Si Brand Si A veces Puedo dejarlo Un poco apoyada Ahí Con su hermano No Brom Ahí está Siguiente Bueno Brand era uno entre 24 O sea Tenía un 50% De probabilidad De que me toque Cersei La reina Cersei Super bien detallado El vestido Es como el Funko Casi igual Igual El Funko nuevo Siguiente Uy este pesa un poquito Que sea la montaña Me toque la montaña Armada Y este es La montaña Que suerte Lo que quería que me toque La montaña La montaña armada Mira El guardaespaldas El guardaespaldas Es de Cersei También Uno entre 24 Tenía un 50% De probabilidad Que me toque El Funko Pop De este personaje Es muy guapo Y la verdad Que el Mr. Mini También Lo han hecho Más grande Más pesado Muy bien detallado La montaña El siguiente Alguien nos toca El exclusivo El gigante Zombie Exclusivo Giant Guay Brilla en la oscuridad Es así de grande Como la montaña A ver Un poquitito Más grande Guau Está súper 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 Muy chulo Muy 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 guapo El Funko Pop También me encanta Es el mejor gigante La verdad Va Seguimos Beric Don Darion Con la espada De fuego También Quería que me toque Guau Genial La espada Glitter Y todo Que bueno Guau Genial Espectacular Este era Uno entre 36 A ver Que de aquí Ya Si me toca El Niño del Bosque Si me toca Ahora El Niño del Bosque En alguna de las que queda Ya está Damos por sentada La mejor caja Mystery Mini Del mundo Y este es Tyrion Con la copita de vino Tyrion Lannister Para la noche Es súper pequeñito Más pequeñito que Ari Y todo Muy bien Medida real La escala Creo que ya sé quién es No Jon Snow Jon Snow Jon Snow Ahí está Súper cabreado Más vale que hagas algo En la serie Te estoy esperando Te estoy esperando Con garra Muy bien detallada Va a ser Mystery Mini Va Siguiente Va Tiene que tocar El Rey de la Noche Con la lanza Y Daenerys ¿Dónde están? Me toca Daenerys Wow La verdad que me encanta Con el vestido de Roca Dragón Muy bien detallado Con escamas Obviamente simulando un dragón La correa Y el vestido El peinado Genial Y bueno Uno En teoría me quedan tres Y creo que uno es Jon Snow Uno es Tyrion Porque hay probabilidad De uno entre seis Y uno debería ser El Rey de la Noche Pero cuál Pero cuál Este tiene pinta Pesa menos Tiene pinta Es Tyrion No sé No sé La acerté El Rey de la Noche Con la lancita Guapo Muy guapo Muy 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 currado Este Funko Pop Tengo que ver A ver si brillan La oscuridad Realmente Me dan ganas De abrir Estas dos cajitas Pero es que seguro Es Jon Y seguro es Tyrion O sea que Seguramente Entren en la caja Misteriosa Que voy a sortear Para todos ustedes Y bueno amigos Este fue el vídeo De hoy Hemos abierto Hemos abierto Los Funko Pop Mystery Mini De juego Ay Los Funko Pop Otra vez Los Funko Mystery Mini De Juego de Tronos Me han tocado realmente Los que quería Podría haber tenido El Niño del Bosque Pero bueno Si te gustaría ganar Estos dos Estate atento Suscríbete Dale like al canal A todo el canal entero Dale like Compártelo Con tus amigos Si se quieren sumar Al Team Al Team Dragon Pini Espero que la pasen Muy bien Yo soy Pini Nos vemos en la próxima Chao El Niño del Bosque El Niño del Bosque